Tengo un auto lloreado en el galpón, ya hermano, si no van a ir a dejar nada más, yo voy a mandar que ese auto, para que mañana lo coloquen ahí en la posición del mapa, hermano, para que lo quemen, no más. Hermano mío, si esta gana es de nosotros, hermano, si le ponemos énfasis, andamos positivos, la ganamos, hermano, se nos anda nadie en allá afuera, hermano, tenemos todas las de ganar, mi hermanito, hay que pegársela a borrar, hermano, y dejar la discoteca, no más, hermano mío, si los van a salir corriendo, hermano, acuérdense, mi hermanito. Así como estamos, el plan está muy bien, hermano, si se da la mano con el C4, o sea, a darse, si no, como sigue el plan de un principio, hermano, es igual, ¿para qué, por hermano? Si es que tener una persona que sepa conectar esa calle, hermano, y todavía no ha salido nadie, llamo su rato ya, y nadie no ha salido con ese rato, por hermano, si pongamos la serie, si la mañana, y con el plan que tenemos, estamos bien, hermano, igual, y si te hace dar C4 y llega la persona, vámosle nomás pa' menos, hermano, pero si no, como sigue el plan, nomás, hermano, si como sigue el plan, estamos bien, hermano. Ya, por hermanito, por eso mismo, por hermano, hay que dejar todo coordinado, sin que no se los vaya ningún detalle, por hermano, cuántos autos tenemos, cuánto es la gente que los va a ayudarlos por la calle, pa' que los repartamos las tumbas, a dónde vamos a bloquear, pa' que tengamos todo bloqueado por hermano mío, ¿cachai o no? Y no los embareemos, por hermano, porque en ese momento, que si es que llegamos allá al fondo, hermano, y dejándola cagá, el cao prendiendo a la p***, mandole la cara a los giles, igual los va a salirlo, hermano, pero los p*** de la calle, los giles de la calle, los pueden llegarlo, hermano, por eso tenemos que tenerlo todo coordinado y cerrar las calles, pa' donde vamos a salir de vuelo, pues hermano, ¿cachai o no? Si aquí nosotros los vamos a robar la película, aquí nosotros los vamos a volver locos, pero los locos de la calle igual tienen que brindarles la seguridad, pues hermano, pa' que el p*** de piroteña, p*** de bajo la marquesina, hermano. Nosotros vamos a tener a todos apuntalados los pagos, nosotros los vamos a ganar la cana aquí a dentro, hermano, y teniendo la cana nosotros, pa' nosotros es ganar, p***. Hermano mío, si nosotros tenemos que tener la seguridad que alguien va a detonarse con el machucado por la calle, pues hermano, ¿cachai o no? Porque supuestamente hablan que tienen una p*** a darle color, pero nadie dice ya está listo, ya tenemos el camión, tenemos algo pa' chocar, a la caseta, los locos han dicho nomás que tienen unos locos afuera que están haciendo la segunda c***, van a tirotearlo nomás, hermano, que lo van a coetear al logis. Igual es buena porque los p*** van a tirarse pa' abajo, hermano, y nosotros de aquí a dentro tenemos que robarlo la película, hermano, si nosotros aquí dejamos la caga en la disco, los vamos a robar la película, vamos a caer en la historia, hermano, los vamos a robar cualquier machucado, la libertad, cualquier machucado vivo, hermano, si hay que darle color nomás, hermano, si se pensó y se hizo, y si hablamos una guá, hay que hacer valer la palabra, hermano, como malditos que somos, hermano, si estamos hablando una guá delicada, hermano, no es una chistolada, ni no es nada, una jugarreta, hermano, si estamos jugando con la guá de nosotros igual, y para que estemos con la familia de nosotros, hermano. Vamos a hacer valer la palabra como malditos que somos, nos vamos a tomar la discoteca y vamos a robarnos la película, entre otras tantas cosas y antecedentes que dieron estas personas. Aquí, ¿cómo se logra dar cuenta la PDI o Gendarmería su inteligencia de que esto estaba pasando? ¿Alguien habló? ¿Alguien dateó? ¿O simplemente hay mucha astucia policial general? O sea, yo no voy a decir el cómo acá en televisión, porque si no se termina la magia, pero sí voy a decir que cuando la inteligencia opera, cuando la inteligencia es eficiente, cuando la inteligencia está desplegada en todos los elementos que son de interés para un fin determinado, que en este caso la seguridad de un penal y por ende la seguridad de una ciudad, está funcionando. Y ahí funciona todo. Necesito un modo traductor. ¿Tumbas? ¿Qué son las tumbas? Yo ahí no desconozco el término. ¿Revolver? ¿Armas? No le llaman mucho fierro, le llaman al armamento, pero la tumba no tengo esa nomenclatura. Ya, ok. ¿Qué pasa con C4? Él habla de C4, ¿qué es eso? C4 es un explosivo, es el RDX que sirve para derribar muros. Aquí, Michel, me puede... Es muy conocido, en las películas habitualmente se habla mucho del C4 y cuando van y colocan el C4 y destruyen un muro... O sea, aquí habían explosivos involucrados. Anda, anda a saber tú, porque yo creo que también detrás de todo esto hay mucha especulación para mostrar una mayor capacidad de la que realmente poseen. Sí, pero ellos también tenían una planificación quizás no tan elaborada, pero está dentro del mundo delictual, que era, por ejemplo, provocar barrigadas, quemar vehículos para impedir el desplazamiento de los vehículos policiales, pero también para distraer la atención de los vehículos policiales, que es un modo operante que se utiliza en otros delitos. Tengo un auto choreado, hay que avisar en el mapa para que lo instalen y lo quemen, o sea, había una coordinación importante ahí. Hay, de todas maneras, cuando hay una fuga, hay una planificación interna, pero también hay una ayuda externa. Y muchas veces lo que sucede, obviamente, es que hay una coordinación entre ambas. Y ayer había mucha frustración de la familia, mucha preocupación, pero también había mucho, de alguna manera, que esto no funcionó, que el plan de fuga no funcionó, en los mismos que estaban familiares o personas que estaban muy enojadas afuera. Ahora, lo interesante acá es que nosotros siempre nos cuestionamos por qué hay celulares en las cárceles. De hecho, siempre hemos tratado de tomar medidas para que no haya señal, que cada vez es más difícil, porque la señal, uno la puede cortar, pero finalmente hoy día la señal de Internet, que puede instalarse afuera por Wi-Fi, se pueden perfectamente llamar por WhatsApp. O sea, hoy día la tecnología es muy difícil, o sea, juega muy en contra de controlar la señal. Pero por otro lado, si uno piensa, y esa es la reflexión, que la inteligencia también funciona en base a la posibilidad de interceptar esas comunicaciones. Claro. O sea, lo que quiero decir es que quizás no es tan malo que haya comunicación dentro de la cárcel. Tiene cosas negativas, porque hay planificación de delitos dentro de la cárcel, cuentos del tío, una serie de cosas. Pero por otro lado también, uno puede hacer inteligencia en las cárceles porque hay comunicación con el exterior. Y logra desvalidar delitos que se cometen afuera y que nacen en la cárcel. Exacto, y muchas veces esa inteligencia funciona porque hay investigaciones que se están haciendo afuera respecto de personas que llaman al interior. Y uno puede detectar. Entonces, de alguna manera la comunicación, que se permita, o sea, que se dé ilegalmente, porque no está permitido, pero que se dé esa comunicación, que ha sido imposible de evitar, juega a veces a favor de esto, de que se pueda interceptar, la inteligencia pueda funcionar y se pueda frustrar una fuga que claramente estaba planificada en el interior, pero también con ayuda del exterior. Y eso es lo que escuchamos recién. Autos que iban a estar disponibles para bloquear, chocar, desactivar la acción de las policías una vez que ya se fugaran al exterior con ayuda de ese exterior, que claramente ayer estaba muy frustrado porque no se produjo. Llegó el traductor, que era la opinión de Maola, llegó el traductor. ¿Qué significa entonces tumbas? Es que me están señalando de que efectivamente al interior de la cárcel tumbas son trozos de carne. Pero en este caso... Ah, no, yo encontré otras opciones. En Wikipedia hay un diccionario que nunca lo había visto, en que va dándole a todo y dice, tumba, uno, presa de carne en la cazuela, muy bien general, pero dice dos personas que no hablan y además tumbar significa robar. Así que habría que ver cuál de estas excepciones fue la utilizada. Muy bien. Ahora, a mí me gustaría mencionar también a propósito de, primero destacar, yo creo que la coordinación, tal como dice el general, de la inteligencia, que uno de veces también legítimamente ha criticado en otros episodios, en este caso funcionó. O sea, eso sin lugar a dudas ayudó. En segundo lugar, el tema de los externos. Aquí hay que tener mucho cuidado con ese tema. Primero, porque también reciben una sanción. Si a propósito de la investigación, si llega a la conclusión de que personas en el exterior de la cárcel ayudaron y colaboraron, también hay penas no solo de multas, sino también privativas de libertad. Claro. Entonces aquí también que lo piensen dos veces quienes colaboran en el exterior. Pero en tercer lugar, a propósito del coronavirus, las imágenes mostraban muchas personas en el exterior. Y yo vuelvo sobre la idea de que muchas veces las personas van, muchas mujeres van a entregar alimentos, etcétera. Entonces también se pone en riesgo la vida de aquellas personas que están en el exterior. Sí, claro. Entonces creo que esos son elementos que son bien importantes al tener a la vista cuando, yo no me cabe duda que lo tiene a la vista, cuando se hacen los operativos, pero también hoy día, a propósito de las restricciones que existen, quizás tomar los resguardos también. Y también los presos tendrán derecho a la información de lo que está pasando a propósito del coronavirus y también mantener la calma en el recinto, porque puede ser que un grupo organice, pero cuando esto es en más, el resto se suma. Entonces ahí también hay que tener esa información. Hay un modelo bien importante con el cual quiero tomar contacto, pero antes, Carlos, respecto a lo mismo que planteaba Paola, para los internos que propiciaron, que planificaron, que ejecutaron este intento de fuga, hay un aumento de pena, hay una reformalización, se les juzga por algo y a las personas desde afuera hay que colaborar y si se logra determinar esa participación. ¿Qué pasa con esas figuras? Primero, no hay un aumento de pena respecto a la pena ya señalada por tribunales. Segundo, todos los que están ahí están en prisión preventiva, por lo tanto no están penados. Eso es súper importante. Eso es importante. Están en prisión preventiva, lo que implica que todavía no han sido condenados. Sí, y que ya en poco tiempo también. Hay muchos que están ahí después del 18 de octubre. Exactamente, pero ellos están con módulos separados. Esto se produjo en unos que tienen alto compromiso delictual. Perfecto. Entonces, por lo tanto, es uno de los últimos módulos. Si es así, las personas que ayudan, obviamente, los que vimos con armas, tienen una pena. Si es investigado, si es tomado detenido, obviamente va a pasar a control de detención. Si no tomaron detenido, obviamente, veremos la investigación que hay detrás de ello. El punto es que si hay, por ejemplo, personas dañadas o, ¿cómo se llama?, personas lesionadas, uno, dos daños adentro, eso puede significar una formalización respecto del delito específico. Importante el antecedente de que la gran mayoría de esas personas están en prisión preventiva. O sea, no han sido condenados por un delito. Están en la cárcel, efectivamente. También...